Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una sala en Chared. Vamos para allá. Es muy fácil. Podremos crear nuestra propia sala creando nuestro propio personaje. ¿Cómo? Dándole clic en crear y dándole clic en personaje. Nos aparecerá esto donde nos pedirá datos del personaje que vamos a crear y si va a ser público, oculto o privado. Luego de haber dado la información, le damos clic a donde dice crear personaje. Otra manera es buscándolo a donde dice descubrir. Le damos clic ahí y acá en la barra de búsqueda buscamos el personaje con que deseamos hablar. Digamos que para poner un ejemplo, voy a querer hablar con Asuka. En este caso, solo le doy clic y me envía automáticamente al chat de esa inteligencia artificial. Y así de fácil se crea salas en Chared. Ay, espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.